¡Gracias! Para empezar, citemos a Jack Canfield, quien nos dice, todo lo que deseas suele estar al otro lado del miedo. Entonces pensemos en que a veces no logramos las cosas que deseamos porque hay una barrera invisible, pero esa delgada línea entre lo posible y lo imposible la podemos derribar teniendo confianza y preparándonos en este caso para nuestra prueba SABER-11. Los objetivos de esta sesión son comprender la función de los organelos núcleo y nucleolo. Vamos a analizar los conceptos de información genética, genoma, cromosomas, cromatina y otros conceptos como codones. Vamos a identificar la importancia de estos puntos y su aplicación en nuestra vida cotidiana. Por último, vamos a ver tres ejemplos de preguntas que tienen que ver con este tema y que corresponden a la prueba de ciencias naturales de SABER-11. Bien, el núcleo es el organelo central de todas las células eucariotas. Es el organelo donde se generan todas las órdenes para realizar todas las funciones celulares. Recordemos que hay dos grandes subdivisiones. Las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo y de ellas se derivan los diferentes reinos, que son los reinos animal, vegetal, hongo y protistas. Mientras que del otro grupo se encuentran las procariotas, como por ejemplo las bacterias. Las bacterias no tienen núcleo, ¿vale? No es que no tengan ADN, solamente que el ADN está libre en el citoplasma sin un recubrimiento, ¿vale? Entidades a celulares como los virus o priones tampoco lo tienen. El núcleo es un organelo, ¿sí? Que al igual que las mitocondrias y los cloroplastos se caracteriza por tener ADN en su interior y tener doble membrana. Siempre y cuando la célula no se esté dividiendo, ¿sí? Las membranas celulares siempre están estables, pero cuando la célula empieza a dividirse, o sea, recibe una información, una orden de que entra en proceso de mitosis o de meiosis, ¿ya? Las membranas nucleares se desintegran, es decir, desaparecen momentáneamente mientras los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial de la célula, se separan en la anafase y luego vuelven a sus diferentes polos para formar las dos células hijas. Ahí y solo ahí el núcleo desaparece. Luego ya se vuelve y se forma y resguarda otra vez el material genético. Dentro del núcleo está otro organelo, ¿sí? Está el nucleolo, ¿ya? Y también hay ácidos nucleicos además de proteínas. Bueno, es importante entender que el ADN es una molécula dinámica, ¿sí? Es una molécula de la vida, pero ella, por decirlo así, empieza a variar su nivel de compactación dependiendo del estado y de la necesidad de las células, ¿sí? En los libros cada nivel se puede nombrar de manera diferente. El caso es que en realidad es la misma molécula, ¿sí? Tiene adenina, timina, guanina y citosina, pero dependiendo del nivel de compactación, pues entonces el ADN se conoce o se denomina de una manera diferente. ¿Qué vemos aquí? Los niveles de compactación. Primero encontramos en la parte izquierda la molécula como tal de ADN, una doble hélice de estrógira, y ahí se encuentran solamente los nucleótidos apareados entre sí, y ahí digamos que es una molécula relajada de ADN, ¿ya? Luego ya se empieza a condensar usando o teniendo como ayudantes unas proteínas llamadas histonas, ¿sí? Y va formando, ¿sí? Otro nivel de compactación mayor, ¿sí? El siguiente, pues, es un nivel de donde se conoce como nucleosomas, y ahí vemos que lo azul que es el ADN, ¿sí? Y las histonas que son de color naranja o cremita van haciendo como unas cuentas, ¿vale? Y después el ADN se vuelve y se condensa más. Entonces, esa molécula ya más condensada se llama cromatina. Algunos libros la diferencian como eucromatina, heterocromatina. El caso es que esa cromatina, ¿sí?, forma lo que ya son los cromosomas como tal, ¿sí? Aquí vemos un cromosoma duplicado, ¿por qué siempre lo vemos así? Porque solamente los cromosomas se forman, el ADN adquiere forma de cromosoma cuando la célula se está dividiendo. Entonces, en la parte derecha vemos el cromosoma, ¿sí?, unido por el centrómero, que es la parte central, y de lado y lado tenemos las cromáteas. Bueno, cuando las células se dividen, ¿sí?, la célula necesita tener esas unidades discretas, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué el ADN no siempre permanece en estado relajado, o simplemente porque los cromosomas no se quedan así siempre, ¿vale? El caso es que cuando las células detectan en su medio y por una orden a nivel de tejido se necesita que ellas se multipliquen o que se dividan, si van a ser células germinales, se diferencien como células germinales, pues se necesita entonces ordenar, ¿no?, empaquetar este material genético, ¿vale? Entonces, la molécula de ADN es muy grande, entonces lo que hace la célula es reorganizar todo ese material en unidades discretas, y estas unidades discretas, pues ya se pueden, digamos, alar y se pueden contar y se pueden separar de manera equitativa. Imagínense que en una célula, ¿sí?, sobrara o faltara un cromosoma. Entonces, eso es una falla muy importante, que sí pasa, sí, pero entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros, cuando a un cigoto le sobra o le falta un cromosoma, entonces eso recibe el nombre de síndrome genético. Ejemplos, el síndrome de Turner, Down, Klinefelter, hay muchos síndromes que se determinan así, porque el número normal de los cromosomas en nosotros los humanos es de 46. Si tengo más de 46 o menos de 46, entonces yo tengo un síndrome genético, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando la célula no se está dividiendo? Pues en este caso el ADN está en un estado relajado, ¿sí?, ya los cromosomas se vuelven y se desintegran, el ADN, la cromatina se va relajando, se va relajando, ¿sí?, y esa cromatina permanece dentro del núcleo solamente que en forma de cromatina, ya no es cromosoma, ¿vale? Y la misma cromatina puede relajarse más o compactarse un poquito sin llegar a ser cromosoma para poder exponer, ¿sí?, los genes que se necesiten transcribir o sea que se necesiten usar o se puede compactar para, digamos, entre comillas, esconder o tapar esos genes para que las enzimas que hacen la transcripción no los puedan usar. Aquí que observamos el flujo de la información genética y aquí toma una relevancia el núcleo, ya dentro del núcleo entonces está resguardado todo el material genético, aquí lo vemos en azul el ADN, que por replicación, si encuentran replicación o duplicación en los libros es lo mismo y ahorita hablamos de eso, entonces el ADN está replicándose por alguna necesidad, ¿sí?, que necesita pues la célula en ese momento y pasa por el proceso de transcripción que es ya producir ARN ya sea ribosomal, mensajero o de transferencia, ¿listo? Bueno, este ARN mensajero atraviesa los poros del núcleo, el ARN ribosomal también atraviesa los poros del núcleo, el de transferencia también y llegan al citoplasma para cumplir sus funciones. El ARN mensajero, ¿sí?, obviamente va a dar lugar más adelante a proteínas, ¿bien? Bien, ahora vamos a empezar con algunos tips para preguntas de pruebas AMIR-11. ¿Qué quiere decir replicación de material genético? Esto quiere decir que si te dan una molécula de ADN, debes obtener otra copia de ADN, ¿sí?, en este caso su hebra complementaria. Para hacerlo, entonces, debes recordar esta regla de apareamiento. Los cuatro nucleótidos del ADN siempre se aparean de una manera particular, ¿sí? Los pares de base siempre se forman entre timina y adenina, en este caso TIA, o puedes encontrar la otra que es guanina con citosina, ¿vale? Entonces, mnemotécnicamente, yo siempre le digo a mis estudiantes, acuérdense, cuando uno dice, te amo. Recuerden que la T va con la A, ¿sí? Otra, cuando se hace eufórico en un partido de Colombia, gol de Colombia, entonces acuérdate de la G y de la C. Miremos esta secuencia, ATG, GCC, TAC. Entonces, si te dicen replica esta secuencia, lo que tú tienes que poner es la hebra complementaria, en cuyo caso la adenina iría con la timina, entonces por eso encuentras ahí la timina en la hebra complementaria. Si ves una timina y luego una guanina, entonces tú pones una adenina y una citosina, ¿ya? Entonces, así vamos haciendo la hebra complementaria, GCC, ¿sí? Tú lo colocas ahí, la hebra complementaria sería CGG. Y para el último, que es TAC, el complementario sería ATG. Entonces, ahí ya realizaste una secuencia replicada de esa inicial que te dieron. Muy bien, ¿qué quiere decir transcripción de material genético? Mira que entonces ya estás haciendo otro proceso. Quiere decir que de una molécula inicial de ADN, obtienes una molécula de ARN, ¿sí? De ácido ribonucleico. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, te pueden poner la misma secuencia de ADN, ¿sí? Esta que está aquí, la TAC, CGG, ATG. Pero entonces, en este caso te dicen transcríbelo, transcribe este ADN. Entonces, tú debes de terminarlo, ¿sí? Formando una molécula de ARN. Pero entonces aquí, la regla de apareamiento, tienes que tener en cuenta algo. El ARN nunca tiene timina. El ARN tiene uracilo. Entonces, cuando en la hebra de ADN veas una A, tú no pones una T, sino que pones una U de uracilo. Entonces, te quedaría una hebra de ARN así, AUG, GCC, UAC, que es el ARN que puedes obtener del ADN que está acá en esta secuencia que te dieron, ¿vale? Ahora, vamos a ir a otro proceso que es la traducción. ¿Qué quiere decir traducción del material genético? En la parte izquierda estamos viendo el código genético de los codones. En la parte de la ruedita, la parte final de la ruedita, están todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos. Y también tenemos codones que dicen inicio y también los codones de stop o parada. ¿Sí? Ubiquemoslos. Los codones de inicio, o el codón de inicio, perdón, es metionina. ¿Bien? Entonces, en cuyo caso, cuando ustedes encuentren en el código del ARN, en la secuencia de ARN, tú encuentres la A, la U y la G, entonces tú ya sabes que te están hablando de un codón de inicio. ¿Sí? Y también, pues, puede codificar para el aminoácido o metionina hacia la mitad de una proteína. Pero cuando te dicen un codón de stop, entonces ahí ya sabes que la proteína se termina. ¿Sí? Puede ser con UAA, UAG o puede ser UGA. Esos son los tres codones de parada o codones de stop. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo ya mi molécula de ARN, ¿sí? Y quiero hacer una traducción, entonces tomo esa molécula de ARN, el ribosoma de la célula lo toma, y el ARN de transferencia le va trayendo los aminoácidos necesarios para poder unirlos y formar proteínas. Pero los ARN de transferencia no saben cuál aminoácido tomar. ¿Sí? Entonces, para eso está organizado esta manera de que la célula entienda, según el codón que se encuentre, es decir, la tripleta de nucleótidos que se tome, entonces ya la célula sabe cuál aminoácido tomar. ¿Ya? Entonces, continuemos con nuestro ejemplo, el ARN ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo único que hacemos es buscar del centro de la ruedita hacia afuera las tres letricas que están ahí y miramos qué lectura nos da. Vamos a empezar por el primer codón AUG. Entonces, ubicamos la A en la rueda concéntrica más en el centro. Entonces, la ubicamos en el extremo inferior izquierdo. Ahí está la A, ¿cierto? En el centro de la ruedita. Luego, tenemos que ubicar la U. Entonces, nos vamos para la ruedita que sigue. Encontramos la U. ¿Listo? Y por último, buscamos la G. Entonces, el codón completo AUG, ya habíamos hablado de él, me traduce metionina. ¿Bien? Vamos al segundo codón, GCG. Ubicamos la G, entonces, extremo superior izquierdo. Ahí está la G grande. En el círculo concéntrico que le sigue, buscamos la C. Y posterior a eso, buscamos la G. Lo cual nos da A a la nina. ¿Bien? El último y tercer codón, iniciamos con U, extremo superior derecho. Seguimos buscando la A. Y nos vamos por la C. Entonces, ahí tenemos tirosina. Entonces, esos son los tres aminoácidos que traducen la molécula de ARN que transcribimos en la diapositiva anterior. Entonces, ahora hablamos de nucleolo. ¿Dónde se encuentra el núcleo? Ahí lo observamos. Está dentro del núcleo. Y es un corpúsculo que tiene la función de la síntesis de ARN ribosomal. El ARN ribosomal se une con unas proteínas y se forman los ribosomas. Los ribosomas, a su vez, son los responsables de la síntesis de más proteínas. ¿Qué obtenemos aquí? Ahí está el núcleo. Como lo vemos, tiene una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. Y miren que esa membrana externa nos da lugar, esa proyección de la membrana nuclear, nos da lugar al retículo endoplasmático rugoso. Y ese retículo endoplasmático rugoso tiene pegadas una serie de ribosomas, por eso le conocemos como rugoso. A medida que se va alejando del núcleo, ya van dejando los ribosomas a un lado y por eso se convierte en retículo endoplasmático liso. Dentro del núcleo también observamos el nucleoplasma, que es todo el medio que protege al ADN. Aquí está en forma de cromatina, miren que no hay cromosoma, entonces está relajado. Y también vemos los poros nucleares a través de los cuales dijimos que salía del ARN, ya sea ribosomal, de transferencia, mensajero. El ADN, recordemos, nunca sale del núcleo, solo bajo la necesidad de dividirse cuando la membrana nuclear se desintegra, entonces el ADN en forma de cromosomas se separa y ya se forman las células hijas. De resto, el ADN siempre está resguardado dentro del núcleo. Bien, ahora hablemos de genoma. El genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. Si hablamos de una célula animal, entonces hablamos de todo lo que hay en su ADN nuclear y también mitocondrial. Pero el genoma de una célula vegetal, pues entonces estará compuesto por su ADN nuclear, por su ADN mitocondrial y por su ADN de cloroplastos. En nuestro caso, nuestro genoma nuclear, es decir, toda la cadena de ADN que está dentro del núcleo, mide aproximadamente o tiene aproximadamente 3.2 por 10 a la 9 pares de oasis. Y el código genético nos ayuda a saber los aminoácidos que se pueden obtener a partir de toda esa secuencia. Nuestro genoma se codificó completamente en el 2003. Perdón, se secuenció por primera vez en el 2003. ¿Cuál es la importancia de nuestra vida cotidiana? De todo lo que hemos hablado, ¿sí? Empecemos entonces dejando como una tarea para nuestra clase sincrónica, ¿sí? Abordando esa importancia. Tratando de buscar información para responder estos cuestionamientos. ¿Qué pasa si una célula pierde su núcleo? O sea, ¿qué pasaría? No sé si han escuchado alguna vez de que la luz ultravioleta puede matar bacterias. Otra pregunta podría ser si daño el recubrimiento de un virus. Entonces, ¿por qué se inactiva? O sea, ¿por qué ya no me hace daño? Otra pregunta puede ser, ¿puedo tener información de alguna enfermedad? O si yo sufro de alguna enfermedad, ¿puedo tener esa información si conozco la secuencia de ese gen o de ese ADN que da lugar a esa enfermedad? Estos son los ejemplos de preguntas de las pruebas SABER-11. La primera. Observen ahí. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas de una célula. Dijimos que ese proceso se denomina traducción. Ahí observamos el núcleo, el citoplasma, ¿bien? Y la célula delimitada por su membrana. Dentro del núcleo, miren que ahí tenemos el ADN que es de doble cadena. Vemos el ARN y vemos como el ARN sale del núcleo, llega al citoplasma y es recibido por un ribosoma quien a su vez está expulsando una proteína ayudado por el ARN de transferencia quien acarrea los aminoácidos hasta el ribosoma correspondiente. Entonces dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Leamos las respuestas. La A dice, se produciría una cadena de ARN mensajero doble, como la molécula del ADN. B, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. C, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. Y D, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. Entonces hasta ahí vemos que podemos ya mirar o ubicar un error. En la A, el error es que el ARN mensajero no es de cadena doble. El ADN sí es de cadena doble, pero el ARN es de cadena sencilla, por lo tanto la A es un distractor. La B dice que el ribosoma no podría entrar al núcleo, entonces ese es el detalle. Los ribosomas no entran al núcleo, los ribosomas están en el citoplasma. Quien sale del núcleo es el ARN ribosomal, atraviesa los poros del núcleo, se forma junto con proteínas dentro del citoplasma, y se conforma en lo que conocemos como un ribosoma. Entonces la B también es un distractor. Vamos a la C y la D. La C, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. Pues esa parece una opción verdadera. Sin embargo, miro la D. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. Entonces vamos a la respuesta. Entonces tenemos que la respuesta es la C. Bien. Obviamente necesitamos que el código genético se entienda bien por parte del ribosoma y que obviamente el ARN de transferencia pueda tener la información necesaria para poder ayudarle al ribosoma a pegar esos aminoácidos que van en la proteína. ¿Listo? Y la D pues es un distractor porque los aminoácidos no se unen con el ADN. ¿Listo? Los aminoácidos se unen entre sí y obedecen a la secuencia inicial, ¿sí? Del ARN mensajero. ¿Ok? Aquí tenemos una segunda pregunta. A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman proteínas. En este proceso por cada tres nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. Ya habíamos hablado de los codones. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. Es un poquito larga. No hay problema. Ahorita la vamos a mirar. Entonces dice que los nucleótidos AUG codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de una proteína. Y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Es el codón de stop que ya habíamos dicho. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarían la proteína? Entonces separémoslo por tripletas. Así está por tripletas. Y nos dicen que AUG es el inicio y nos dicen que UAG es el final. Entonces miren que ahí separándolo por tripletas, vemos que entre el inicio y el final tenemos seis aminoácidos o tendríamos seis aminoácidos en total conformando la proteína. Ya que inicio y final no se toman en este ejemplo como parte de la proteína, sino como información de inicio e información de final. Entonces tendríamos la respuesta C. Bueno, por último, los mamíferos que tienen glóbulos rojos, si encuentran glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, son células sanguíneas. Ellos se forman en la médula de algunos huesos y a medida que estas células crecen y entran en la sangre, pierden su núcleo. Se dice que los eritrocitos son células enucleadas. Enucleadas es que perdieron o expulsaron su núcleo en algún momento de su diferenciación. En un experimento se extrae sangre de un mamífero, se aíslan sus glóbulos rojos y estos son colocados luego en condiciones de laboratorio necesarias para que puedan seguir viviendo y funcionando adecuadamente. Entonces me dicen, si al cabo de un tiempo se examina la muestra de laboratorio, se esperaría que el número de glóbulos rojos haya aumentado y las nuevas células carezcan de núcleo igual a las que les dieron origen. Entonces, esta respuesta, ¿qué les parece? O sea, ahí les están diciendo o se entiende de que los glóbulos rojos en ese medio de cultivo se pueden seguir multiplicando. Y entonces por eso inferimos que como se sigue multiplicando, el número de glóbulos rojos aumenta. ¿Listo? Eso es lo que dice esta respuesta. La B. Haya aumentado, pero las nuevas células no puedan sintetizar proteínas. Bien, aquí también implícitamente nos dicen que los glóbulos rojos se siguen multiplicando, pero pues que la consecuencia es que no pueden sintetizar proteínas. Entonces, la C me dice, no haya aumentado, lo mismo dice la D, no haya aumentado. Entonces la clave es, para irnos por ahí descartando, la clave es saber si se aumenta la población, es decir, si se siguen multiplicando o no. Entonces la C dice, no haya aumentado, puesto que aunque los glóbulos rojos se dividan, las nuevas células producidas no serán iguales a las que les dieron origen. ¿Sí? Y por último la D dice, no hayan aumentado, ya que las células no pudieron dividirse y dar origen a otras células nuevas. Entonces ahí nos vamos a ir por la C o por la D. Entonces la respuesta es que nos vamos por una de las dos, C o D. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos sin núcleo, cuando ellos ya se diferencian, ninguna célula puede dividirse si no tiene núcleo, porque en el núcleo se dan todas las órdenes de la célula, obviamente la de división. ¿Bien? Entonces descartemos si la C o la D. ¿Bien? Entonces la C dice que no haya aumentado, puesto que aunque los glóbulos rojos se dividan, entonces esa es la parte que está mal, ¿ya? La D es la correcta, ¿ya? Porque los glóbulos rojos no se pueden dividir después de que pierden su núcleo, después de que se diferencian, ya ellos sobreviven en el torrente sanguíneo, transportan la hemoglobina, que es su principal función, pero luego ellos se desintegran y lo que está en su interior se reusa para proteínas, etc., hematocrito, pero la médula entonces empieza a renovar nuestros eritrocitos, ¿vale? Ellos después de que pierden el núcleo no se pueden dividir, ¿ok? Bueno, entonces ya terminamos por hoy la sesión. Espero les haya sido de mucha ayuda, de su agrado. Nos encontramos en una sesión sincrónica para resolver dudas y hacer más ejercicios y más preguntas tipo saber once. Bueno, un abrazo para todos. Les saluda Diana Ordóñez y nos vemos en una próxima ocasión. Estas, pues, son las referencias. Estas, pues, son las referencias.